Estancada, así se encuentra de momento la ley de juventud en el Parlamento salvadoreño. El motivo es que hay algunos partidos que dicen no estar de acuerdo con la esencia de la ley. Bueno, nosotros, nosotros como la Juventud de Gana y como el partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, nos opusimos no para decirle no a la juventud, nos opusimos para legislar responsablemente por la gran mayoría de El Salvador. El problema de El Salvador es que tenemos demasiadas leyes ya existentes y no necesitamos más leyes. Lo que necesitamos es cumplir las leyes ya existentes. Aparte, el artículo 34 de la ley de juventud dice que se van a formar cuadros políticos a nivel nacional y eso es un peligro para las próximas elecciones. Es un peligro darle armas con financiamiento al FMLN para que tenga estructura a nivel nacional financiada por el gobierno central. Segundo, no hay los fondos necesarios para darle vida a esta ley. El presidente de la juventud del partido Gana es claro y asegura que el país no necesita más leyes, sino un fiel cumplimiento de las mismas. Es que lo que necesitamos en El Salvador es que se cumplan las leyes. En la Constitución de la República habla que los jóvenes tienen que ser aptos o el gobierno les tiene que entregar trabajo, oportunidades de educación, vivienda y desarrollo. En la misma Constitución ya habla que el desarrollo tiene que venir a la juventud. No necesitamos una ley más, necesitamos exigencias para que se cumplan las leyes que ya están establecidas. El sector joven en el país es uno de los más vulnerables, pues el desempleo oscila en un 27%, razón por la cual la juventud de Gana considera que abrir mejores oportunidades es el reto que tiene el presidente Mauricio Punes. Nosotros sabemos que todas las promesas que se hicieron en campaña, ninguna ha sido realizada, pero nosotros como Gana, viendo las consecuencias de que los jóvenes no tienen empleo, estamos proponiendo incentivos fiscales de parte del gobierno central para que los jóvenes puedan accesar a un primer empleo. En cualquier país del mundo ser joven significa tener una gama de oportunidades de frente, pero en El Salvador esa premisa se esconde en los intereses oscuros, tanto los partidos como el gobierno. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.